En la mañana de este jueves, cerca de las 10 y 45, las autoridades ecuatorianas llevaron a cabo una detonación controlada de un dron cargado con explosivos sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Este incidente ha generado preocupación y ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad del país. El dron, quien tenía explosivos, estuvo en el techo del centro penitenciario y fue detectado a tiempo por las autoridades. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió la evacuación de los presos antes de proceder con la detonación controlada. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque la estructura del techo sufrió daños significativos. Este evento se enmarca en una serie de problemas de seguridad que han afectado las cárceles del Ecuador en los últimos años, principalmente debido a los conflictos entre bandas criminales. Las autoridades continúan investigando el origen del dron. Recordemos que en esa cárcel se encuentran recluidos tres presos de alto valor. Uno de ellos es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. El otro, el ex asambleísta, Pablo Muentes, y también el ex miembro de la función judicial Wilman Terán. Toda esta situación ha ocurrido en marcos legales y problemas con la justicia en las últimas horas, también con algunos casos como purga, pulga y metástasis.